bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy les quiero mostrar una compra que pueden tomar en cuenta para esta semana vamos a llevar los esmaltes estos están a 2.99 o 2 por 5 dólares y no solamente encontramos los esmaltes de la marca Poparazzi también están en la misma oferta las cremitas para las uñas, cutículas de una onza también las paletas de sombra por 4 dólares con 99 centavos con 4 opciones de colores los labiales con diferentes tonos, colores, 8 opciones 4 dólares con 99 centavos y no solamente los labiales también los set para hacer el pedicure por 4 dólares con 99 centavos llevas 2 y la tienda regresa 4 dólares en extra packs, todos estos productos se están calificando en la misma oferta ustedes pueden escoger cuál quieren llevar y a revisar si tienen cupón de tienda si ustedes quieren aprovechar también en brochas 4 dólares con 99 centavos las brochas o los esmaltes los más baratos por 2.99 o 2 por 5 dólares con un total de 76 tonos en esmalte, colores creo que esta es una de las compras facilitas para esta semana y no necesitamos cupones manufactureros para esta compra también los de la marca Revlon esta semana cupón buenísimo en nuestra cuenta de 4 dólares de descuento para un cosmético o para cualquier cosmético de la marca Revlon también califica para las herramientas de belleza como por ejemplo las limas, los corta uñas y los más baratos los bálsamos por 6 dólares con 49 centavos antes estos productos volvían hasta 4 dólares con 99 y en estos tiempos 6 dólares con 49 centavos pero de igual forma nos queda buen precio con el cupón de 4 dólares de la tienda esta la oferta llevas 20 y recibes también 6 dólares en extra packs por si quieren completar esa cantidad en cosméticos no solamente el cupón de 4 dólares también el cupón de 3 dólares para cosméticos de la marca Covergirl por ejemplo tenemos un total de 7 dólares en cupones con el cupón de 3 dólares de tienda más los cupones digitales de 2 dólares para producto para los ojos y también el cupón de 2 dólares para producto para el rostro para esta semana llevas 2, la tienda regresa un extra packs de 5 o llevas 3 y la tienda regresa 8 dólares y ustedes pueden armar la compra como más deseen porque tenemos esos 7 dólares disponibles en nuestra cuenta con los L'Oreal otra compra que está buenísima a dos productos para el cabello por la cantidad de 8 dólares con el cupón de 4 dólares pagaríamos 4 dólares en la tienda y estamos recibiendo 2 dólares en extra packs quedando por 1 dólar cada L'Oreal y en la página de coupons.com tenemos cupón para imprimir de 4 dólares en la compra de 2 por si ustedes quieren aprovechar esta compra está buenísima para esta semana en el área de primeros auxilios está esta oferta para esta semana por ejemplo tenemos este líquido para las picadas de las abejas llevas 1 a 6.49 y la tienda regresa un extra packs de 5 o están estas cremitas por la cantidad de 6 dólares con 29 centavos nos indica que también se utiliza para las picadas y esta crema contiene aloe vera si tienen cupón de porcentaje por ejemplo lo pueden utilizar en esta compra porque está a precio regular con los cotes llevas 1 el segundo queda a mitad de precio cuando llevas 2 la tienda regresa un extra packs de 2 están estos por 1 dólar con 89 y estos paquetitos por 1 dólar con 79 centavos si ustedes quieren armar esta compra está facilita de realizar creo que en menos de 10 minutos ya tienen esta compra llevarían los dos productos de la marca L'Oreal shampoo y acondicionador a 2x8 los esmaltes a 2x5 agregamos la cremita para las picadas por 6 dólares con 29 centavos y por último los paquetes de cotex uno precio regular 1 dólar con 89 el segundo está a 1 dólar con 79 centavos el que nos quedaría a pagar a precio regular o a... sí a precio regular sería el de 1 dólar con 89 centavos el segundo nos quedaría a mitad de precio 2 dólares con 78 por los dos antes de cupones mi total es de 22 dólares con 7 centavos pero que creen esta compra nos quedaría por 5 dólares y centavitos pagaríamos 22 dólares con 7 si no utilizamos cupón pero tenemos el cupón digital de 4 dólares para los L'Oreal tenemos que darle enviar a tarjeta a ese cupón pagaríamos la cantidad de 18 dólares con 7 centavos de nuestra bolsa si no tenemos extra packs de compras anteriores pero estamos recibiendo un extra packs de 4 por los esmaltes 1 de 2 dólares por la compra de el shampoo y acondicionador de la marca L'Oreal 5 dólares por la cremita para las picaduras de insectos y 2 dólares por la compra de los paquetes de la marca cotex al final nos quedamos con un total de 13 dólares pagaríamos 18 dólares con 7 más taxes recibimos 13 dólares quedando esta compra por 5 dólares con 7 centavos nos estamos llevando todos estos productos por 5 dólares cuando nada más los esmaltes están a 2 por 5 dólares precio regular si ustedes tienen dinero lógicamente pueden utilizarlo dinero en tienda extra packs si tienen uno de 10 dólares pueden utilizarlo y pagar 8 dólares con 7 de igual forma la tienda les va a regresar los 13 dólares como nos indica las ofertas de la semana otra compra que está buenísima también si ustedes andan en busca de olores para su casa por ejemplo están los Air Week a 5 dólares con 99 centavos para esta semana llevas 2 por 11 dólares con 98 tenemos diferentes olores también de este producto y en nuestra cuenta hay cupón de 3 dólares en la compra de 2 pagando la cantidad de 8 dólares con 98 centavos la aplicación de iBora tiene reembolso de 1 dólar con 50 centavos nos quedaríamos con 3 dólares en reembolso al final la compra nos quedaría por 5 dólares con 98 los dos Air Week o a 2 dólares con 99 centavos cada uno y revisen por si tienen cupón de tienda para que les quede a mejor precio esta compra no olviden escanear el producto utilizando la aplicación de iBora para verificar el reembolso y también la aplicación de C10 para verificar el cupón digital y esta semana no se podía quedar atrás con promoción en detergente por ejemplo tenemos los jabones de la marca Thai por 3 dólares con 69 centavos y cupones disponibles en nuestra cuenta de C10 de 50 centavos para un detergente líquido también está otro cupón de 50 centavos los van a encontrar en su cuenta tienen que darle enviar a tarjeta para que se apliquen al momento de pagar dos cupones de 50 centavos uno para el líquido y el otro para las bolsitas 3 dólares con 69 cada uno después del cupón de 50 centavos por un producto pagaríamos 3 dólares con 19 centavos creo que es una compra facilita para esta semana por si andan en busca de detergente recuerden que les he dejado también un video de una compra que realizamos utilizando cupones digitales está buenísima la compra les dejo un enlace en la parte de arriba y también les he dejado las super ofertas tanto en la farmacia de Walgreens como en la farmacia de CVS para que ustedes vean que otros productos nos queda a buen precio para esta semana con cupones digitales y también con cupones de fabricante físicos por si ustedes aprovechan los periódicos cada fin de semana y tienen los libritos como siempre les digo muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video muchas gracias por esas manitas arriba y nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias!